Más problemas para Binance Brian Brooks dimite como director general de Binance en Estados Unidos. Parece que las cosas no paran de ir mal para el asediado rey de los intercambios de criptomonedas. Binance. La bolsa ha perdido a uno de sus líderes, apenas tres meses después de haber tomado el timón. Brian Brooks ha dimitido como director general de Binance Estados Unidos, citando diferencias sobre la dirección estratégica, incluso cuando el intercambio sigue enfrentándose a la presión incesante de los reguladores de todo el mundo. Brooks ha anunciado en Twitter que ha dejado su cargo. Declaró. Os comunico que he dimitido como director general de Binance US. A pesar de las diferencias sobre la dirección estratégica, les deseo mucho éxito a mis antiguos colegas. Se avecinan cosas nuevas y emocionantes. Brooks apenas lleva tres meses como consejero delegado de la rama estadounidense de la bolsa mundial. Cuando asumió el cargo el 7 de mayo, Binance no había empezado a pasar por el escutinio de los reguladores y estaba prosperando mientras los precios de las criptomonedas se disparaban. Desde entonces, sin embargo, ha sido un golpe tras otro para el intercambio. Al referirse a la partida de Brooks en Twitter, el CEO y fundador Chang Pensao describió su corta permanencia en el intercambio como invaluable, y esperamos que continúe siendo una parte integral del crecimiento de la industria de las criptomonedas, abogando por regulaciones que hagan avanzar a nuestra industria. Y le deseamos lo mejor en sus esfuerzos futuros. Cuando llueve, diluvia. Antes de unirse a Binance US, Brooks fue el contralor de la moneda en funciones, un papel en el que se hizo querer por la comunidad de la criptomoneda. Durante su mandato, supervisó la emisión por parte de la OCC de la primera carta bancaria nacional a una empresa de criptodivisas, Anchoraje Digital. El regulador también despejó el camino para que los bancos empezaran a tener garantías que respaldaran las stablecoins. Entró en Binance US con mucha ambición, afirmando que quería transformarla en algo más grande que un simple intercambio. Durante el tiempo que estuvo en la bolsa, incorporó un número impresionante de criptodivisas, las más recientes ANKR y AMP. También reveló recientemente que la bolsa estaba en proceso de una impresionante recaudación de fondos y que ya se habían firmado hojas de términos. 2. Broox ha rechazado las peticiones de los medios de comunicación para arrojar más luz sobre las diferencias que le hicieron renunciar a su cargo. Binance también se ha negado a comentar el asunto. La dimisión de Broox se produce en un momento en el que un regulador tras otro dirige su atención a la bolsa. Desde la FSA de Japón hasta la FCA del Reino Unido, pasando por la Bafin de Alemania y el DOJ y la CFTC de Estados Unidos, los reguladores han pedido a Binance que cese sus servicios o han emitido una advertencia de incumplimiento. En una declaración de Binance US, CZ aseguró además a los usuarios que la salida no afectaría de ningún. de la FSA de Japón hasta la FSA de Japón hasta la FSA de Japón hasta la FSA.